Falta poco para la vuelta a clases y Red Estudiantil le pregunta a los jujeños si hay que volver o no. Hola chicas, estamos en vivo para Red Estudiantil y le queremos hacer unas preguntas. ¿Piensan que deberían volver las clases presenciales? Sí, más que nada yo porque estoy en un nivel universitario y nos parece más complicado porque no contamos con ninguna explicación y solamente nos tiran los PDS y no responden las dudas ni nada. ¿Y qué le dirías en este preciso momento a la ministra de educación? Que también es fundamental que el nivel universitario vuelva porque vi que solamente vuelven primario o secundario pero también es necesario el universitario. Red Estudiantil quiere dejarles un profundo mensaje, aunque llueva y pase de todo nunca es un mal momento para dejar de molestar a los jujeños. ¿Qué piensas sobre el regreso de las clases? Me parece muy bien porque quizás algunas clases pueden ser presenciales o no utilizando la tecnología, pero es bueno a veces estar en contacto directo con los alumnos, tanto la forma de hablar y la forma de expresarse, que no se puede tener a través de las redes sociales. O sea que para usted sí deberían volver las clases presenciales. Sí, para mí deberían volver las clases presenciales porque justamente necesitamos que tanto los profesores instruyan a su alumno a través de la palabra, no únicamente a través de un monitor. Hola, ¿les podemos hacer unas preguntas? ¿Por qué Jujuy nadie se prende para nada? Me voy a ir de esta provincia. Buenas, estamos en vivo para Red Estudiantil. ¿Podría hacerle unas preguntas cortas? ¿Qué opinas sobre el regreso a clases? Y la verdad que primero que nada habría que ver que las medidas de seguridad estén de acuerdo a lo que necesita hoy por hoy el tema de bioseguridad. ¿Deberían volver entonces? Si las condiciones están, sí. Si no, no. ¿Qué opinas sobre el regreso a clases? ¿Qué opinas sobre el regreso a clases? ¿Qué opinas sobre el regreso a clases? No funciona, me está indicando. Es más largo que mi pito. Y bueno, eso fue lo que opinaron los jujeños sobre la vuelta a clases. Nosotros nos vemos en el próximo informe de Red Estudiantil. Esa que estaba ahí me cae mal.